Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la fiesta, a mi me gusta decirlo así, la fiesta número 29 la fiesta provincial de las colectividades la fiesta son fundamentalmente ustedes, el resto somos parte de una logística muy muy grande donde todo, como les dije el año pasado, está cálidamente calculado para que sea una noche perfecta, una noche linda, una noche de alegría que cierra además de la elección provincial de la reina con la actuación de los canigaris ¡Gracias! 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 La verdad que es una gran alegría, enorme poder ser parte de este momento de la fiesta. No te puedo explicar, recién había algunas imágenes de dron. Creo, creo que ampliamente superamos las 8.000 personas. La verdad es que es impresionante la convocatoria que tiene la fiesta. Claramente la noche nos ayudó, espectacular estuvo. Pero más allá de eso, el clima de la familia y de disfrute de alegría que se vivió. Bueno, coronan todo este esfuerzo que significa esta fiesta. Que la verdad es una alegría inmensa. Organizarla, disfrutarla y poder posicionarla. Porque año a año va creciendo con la firme intención de que sea uno de los grandes festivales de nuestra provincia de Córdoba. Tenemos el auspicio del gobierno de Córdoba para que eso pase. Estamos en la grilla de Córdoba Turismo. La hemos adelantado un poquito. Estamos en el mes de febrero porque queremos estar en el verano. Bueno, queremos ser un destino, que la gente venga. Y hoy cuando decían que había gente de Río Cuarto, de Córdoba. La verdad que es una alegría inmensa. Porque justamente lo que se pretende es eso. Es poder recibir a todo aquel que quiera disfrutar de esta fiesta y colaborar con las instituciones. Sí, la fiesta ya es muy reconocida en todo el interior de la provincia. Vinieron de toda la región. Estuvimos recorriendo los stands. Y a las pocas horas ya se habían quedado sin comida. Porque había cantidad de gente que calculábamos unas 10.000 personas. Así que más o menos. Bueno, no me animé a decirte la verdad. Pero bueno, concejales me decían que estábamos rondando los 10.000. La verdad es que es muy difícil calcular. Pero te invito, te paso las imágenes. Realmente las dos calles se veían completas hasta el final. Toda la plaza central. Bueno, es una enorme alegría. Porque si se quiere es una inversión en cultura. Es una inversión en entretenimiento. Es una inversión en artistas locales. Poder reconocer a Constanza. Poder ser parte de toda esta organización. Ver el despliegue de las instituciones intermedias. Realmente lo viví con mucha alegría. Y creo que ustedes lo pudieron disfrutar al lado nuestro. Porque estuvieron en todo momento. Quiero agradecerles también por la cobertura que hicieron. Ya casi me quedo sin voz a esta hora. Pero la verdad que estoy muy muy feliz y muy alegre. Bueno, también estamos muy contentos por vos. Sabemos lo que esto significa. Y bueno, nosotros que vivimos acá. Más allá de que cubrimos toda la región. Estamos muy orgullosos de que esta fiesta sea cada vez más grande. Y esperamos en la edición número 30. Así será. Ya estamos pensando en algunas cosas novedosas. Claramente que la fiesta de colectividades de Altagracia nos da. Y nos inspira muchas ideas para poder traer también aquí. Estuvimos hoy con el presidente. Estuvimos hoy con el presidente ya pensando para el año que viene. La verdad que soy muy feliz de ser intendente en este momento. Y que me toque organizar esta fiesta. La fiesta número 30. Y me fui el compromiso de poder posicionarla de cara al futuro. Como uno de los grandes festivales de Córdoba. Así que quiero agradecerle a todo el público que se llevó. De toda la región. Principalmente a la gente general de ESA. Que lo haya disfrutado. Deseo de corazón. Que lo haya vivido con toda su familia. Porque esa era la intención. Y bueno, los esperamos para la próxima edición número 30 en el año 2021. Y bueno, los esperamos. ¡Suscríbete!